Yo antes les comentaba que íbamos a tener un programa hoy pues diferente, variado, por lo menos por la calidad de los invitados, ya que esta noche nos acompaña la reina Juana I de Castilla. Vamos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, aquí justamente a mi lado tenemos a Monse Rubio, que es la portavoz y es de alguna forma la coordinadora del CID de Tordesillas. Monse, buenas noches. Hola, buenas noches. Está a su lado, entre medias, justamente por la persona que este año va a llevar todo el peso de la escenificación de la reina I Juana de Castilla. Ella es Noelia de Lózar. Noelia, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si es Majestad, Alteza, no sé cuál es la forma de definirnos y de... Unos me llaman Majestad y otros Alteza. Y por último nos acompaña también José Luis Sainz, que es el presidente del CID de Tordesillas, es del Centro de Iniciativas Turísticas. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Un año más, llegadas estas fechas, pues en Tordesillas se recrea la llegada de la reina I Juana de Castilla a Tordesillas. Y es siempre, Monse, una joven que tiene que tener la misma edad que tenía, creo recordar, la reina cuando llega a Tordesillas. ¿Cómo funciona un poco esto para que nuestros espectadores lo conozcan? Sí, eso es. Bueno, la reina Juana cuando entra a Tordesillas tiene 29 años, entonces el requisito principal para poder representar a la reina es que la joven tenga 29 años cuando hace su entrada en Tordesillas. Aparte tiene que ser de Tordesillas, también la chica, que tenga conocimientos, por supuesto, de la reina, como va a demostrar ella que les tiene. Y luego también, bueno, solemos pedir, bueno, que no tengan miedo a montar al caballo, porque la reina cuando llega a Tordesillas viene montada en caballo. Entonces también es importante, aunque no sepan montar, pero sí que no tengan miedo a hacerlo y tener ilusión por representar a nuestra reina. Noelia, yo me imagino que llega un día que hacen la elección y ¿cuántas mujeres de Tordesillas se han presentado este año? Pues de fijo, yo sé, dos, más no sé, las que se han presentado. Sí, bueno, sí. Y de repente... Es que nosotros no nos enteramos, nosotras, es decir, cuando nos eligen no nos dicen quién se presenta. Este año nos hemos enterado porque hemos salido dos chicas en empate y ha tenido que ser un sorteo, pero normalmente no te lo dicen, no nos enteramos quién se apunta y quién no. De repente dicen Noelia de Lozar, Juana Primera de Castilla y es ese momento como se le queda en el cuerpo, Noelia. Mira, pues la verdad es que me quedé, cuando me lo dijo Monse, que lo dijo en ese momento, no sabía qué decir, si gracias, es que en ese momento porque no me lo esperaba, no me lo esperaba. La verdad que me quedé un poco parada, la verdad que no sabía qué decir, no sabía. Muy emocionante, la verdad. Y desde ese instante me imagino que ya esperando que llegue el sábado. Sí, la verdad que sí, que ya hay días que digo, si es que ya tenía que estar aquí, ya tenía que estar aquí y esta semana se me está haciendo súper larga, pero muy bien, muy bien, la verdad, es emocionante. Comentaba Monse que un requisito indispensable es saber montar a caballo, ¿no? Sí, o por lo menos no tener miedo a montar a caballo. ¿Y eso qué tal lo dominas? Bien, bien, además, bien, ayer estuve montando con el caballo y muy bien, muy bien, muy tranquilo, muy majo, muy bien, muy bien, la verdad que eso muy bien. Hombre, lo que es cierto no es igual montar, por ejemplo, en montar a un vaquero, que montar como estás tú ataviada, ¿no? En un caballo es más complicado. Eso será más complicado, a ver cómo lo hacemos, porque ayer muy bien, pero hoy con el vestido no sé yo, pero seguro, vamos, que con mis monteros y todo, seguro que me ayudan muy bien, muy bien. Un vestido que es el que llevas ahora mismo puesto, es el vestido original que lucen, creo que todas las, las, juegan cada año, ¿verdad? Sí, sí, claro, desde luto, riguroso, y sí, es el que luce. Es luto, riguroso, porque cuando están dos de sillas, y va acompañando... Claro, al fredtro de su marido, sí, que van... ¿Cuál crees que puede ser el momento más importante de la noche? ¿Cuál crees que puede ser? Porque, bueno, de la noche, ¿a qué hora comentáis? A las ocho menos cuarto, a las ocho menos cuarto, sí. ¿Y el mejor momento, cuál es el más emocionante? Para mí el más emocionante es el momento que se representa en la plaza, que es verdad que colaboran más de doscientas personas, y es muy emocionante cuando Juana intenta escaparse de torresillas, volverse para Burgos, que su padre la detiene, y la intenta convencer que se queden torresillas, que va a vivir muy bien, que la gente de torresillas la va a querer mucho. Es un momento muy emocionante porque está la plaza, aparte de la gente que colabora, los espectadores, está todo el mundo en silencio, es un momento muy emotivo, muy emocionante. La verdad que luego también tiene de las casas del tratado que hay un pequeño teatro que también es muy emocionante a la hora de encerrar a la reina en el palacio, que ese también es un momento que se te saltan las lágrimas. Lo estás contando y veo que estás casi hasta emocionando, ¿no? Sí, sí. José Luis, ¿cómo surgió la idea de, de repente, en torresillas, bueno, estignificar todo lo que está comentando Noelia? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y cuándo? Pues esto surgió hace diez años, este es el noveno que lo representamos, y hace diez años el Centro de Iniciativas Turísticas se planteó el proyecto de, de alguna manera, poner en valor el patrimonio histórico de torresillas. Y entre los tres proyectos que entonces empezaron a barajar, este era uno, y se le eligió como de los más importantes, puesto que el haber tenido en torresillas a una reina durante 46 años, no solamente conocida en la comunidad, la localidad, por supuesto, en la nación y en toda Europa, porque no podemos olvidar la relación que tuvo la reina Juana con todos los países de centro de Europa, pues un matrimonio con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria, pues nos pusimos a trabajar en él de inmediato, y enseguida detectamos que, posiblemente debido al personaje de la reina, una mujer que fue muy maltratada entonces, y luego la historia también nos ha demostrado que también la maltrató, porque ha estado olvidada y prácticamente nadie se ha acordado de ella en los cuatrocientos y pico años que pasaron desde que llegó a torresillas, pues nos hizo más ilusión todavía. Y entonces hicimos los primeros preparativos, el primer guión, vimos que había una aceptación grandísima en la localidad, de manera que casi desde el principio hemos sido doscientas personas las que estamos ahí recreando este acontecimiento, este año seremos doscientos veintidós, y no nos ha costado mucho, la verdad que lleva mucho tiempo de trabajo, porque estamos trabajando desde justo el primer año, pero es fácil comunicar con la gente de torresillas y la gente de la comunidad para ponerlo en marcha, incluso que vengan a vernos. Pues precisamente estamos viendo imágenes ahí del año pasado, justamente lo que acontecía, el año 2012. Esto es el inicio, ahí donde empieza, donde parte ya lo que es la comitiva. Sí, efectivamente, es una parte del trayecto en el inicio, como tú dices, donde estamos viendo ahí a la reina, precisamente, que va escoltada por su guardia personal, los Monteros de Espinosa, que es el nombre que tenían entonces. En aquel entonces eran originarios todos de Espinosa, un pueblo del norte de la provincia de Burgos, que acabó llamándose Espinosa de los Monteros. Enolia, cuando ves estas imágenes ahí, has visto a la reina Juana del año anterior, ¿qué te parece? Muy bonito, es muy emocionante, la verdad. Es que no es lo mismo verlo así tal que vivirlo en ese momento, no es lo mismo, es muy emocionante. Es el silencio que se produce, es muy emocionante. Yo no sé, Montse, precisamente estamos viendo las imágenes, ¿qué es lo más costoso de todo para vosotros elaborar, coordinar, llevar ahí todo, la mula que vemos, todo lo que es un poco ese atreso de lo que es la estenificación? ¿Qué es lo más complicado de conseguir de todo eso? Sí, lo complicado, ahora ya después de nueve años, un poco como se ha estado contando José Luis, es reunir a tanta cantidad de personas, porque todos tienen sus quehaceres, son estudiantes, son trabajadores, entonces es muy difícil congregar a tantas personas para ese momento y que todos puedan hacerlo. Pero contamos que tienen mucha aceptación, como hemos dicho, entonces no es tan difícil, porque la gente tiene muchísima ilusión puesto en ello y siempre se prestan a estar ahí en ese momento. Entonces, bueno, para nosotros lo más difícil casi no lo hay, lo más difícil es el llamarles, pero siempre contamos con ellos, con más de 200 personas que están allí para cuando les llamemos. Yo me imagino que lleváis ya trabajando con José Luis, pues prácticamente desde el primero de año, trabajando en todo esto. A decir verdad, estamos viendo que hay muchísima gente, muchos turistas que se están acercando, vemos también mucha gente participando, el año pasado 200, este año 220 y tantos. El momento más complicado, ¿cuál es? ¿Cuándo va a arrancar ya la comitiva o estos días previos ahí a preparar todo, que esté todo bien? No, a lo mejor el momento más difícil es el arranque, porque tenemos que organizar a todas las personas, a todos los animales, los carros, todos los bártulos, entonces tienen que quedar muy bien situados para que luego, precisamente durante el recorrido, no haya dificultad. Hay perros, hay burros, los caballos, entonces es a lo mejor el momento más complicado ese, el momento del arranque, que esté toda la gente preparada y en su sitio, y no haya ningún problema, hay que encender un montón de antorchas, la verdad es que es muy vistoso, pero claro, lleva su colocación y su tiempo. Entonces, el más difícil de decir, ya vamos, es el inicio, es el inicio, por supuesto. Este año es el sábado, día 2 de marzo. ¿Casualidad? Siempre es esa fecha, el primer sábado de marzo. ¿Cómo funciona, José Luis? Nosotros tenemos constancia de que la reina llegó a Tordesillas o a finales de febrero o primeros de marzo. No se conoce exactamente el día. La última referencia que hay, según los historiadores que nos asesoran, que además está al lado de Tordesillas, todos los datos que necesitamos encontrar sobre la reina están en Simancas, la última referencia que hay de aquella fecha es una carta que un montero remite a su madre y que se conserva en el archivo de Simancas. Está fechada en Renedo de Esgueva en diciembre. Entonces, por lo que en aquel momento se tardaban los movimientos y por lo que se conocía desde que salió la reina de Burgos, los historiadores determinan que la llegada a Tordesillas fue o a finales de febrero o primeros de marzo. Nosotros hemos determinado que sea siempre el primer fin de semana de marzo por concretar un día que no sea en pleno invierno, aunque hace frío ahora. Pero bueno, no tenemos ningún problema ya con el frío, los trajes abrigan, la gente está mentalizada y en cuanto al tiempo no nos preocupa. Creo, Noelia, que vas a estar acompañada por Luján Gutiérrez, que va a ser catalina en este caso. Sí, sí. ¿También todos los años es esto o es novedad? Que estás acompañada por... No, 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 porque la reina cuando llegó a Tordesillas venía acompañada de su hija, de su hija Catalina. Entonces, todos los años también sale en la representación, que todos los años elige también a una niña de Tordesillas para que salga. Hablamos de cinco actos, creo que es lo que lleva así desde que comienza hasta que finaliza. Antes de ver si tu imagen es precisamente del palacio. Pero, una vez que ya entra la reina en el palacio, ya todo se acaba, ¿ya hay relajación, Montse? ¿Ya se pasó? Sí, la verdad es que cuando ya Juana I entra al palacio, ya por lo menos respiramos. Dicemos ya un año más, un año más que lo hemos conseguido, se ve la expectación del público, ese momento es muy bonito. Entonces, la gente se queda, no se va la gente en el momento de encerrarla. Se queda todavía allí como, no sé, un poco como de respeto hacia lo que acaban de ver. Y bueno, yo ya en ese momento respiramos. Hacemos un año más conseguido, la reina está en su sitio. Pues todo será el sábado, este sábado, día 2 de marzo. Yo no sé, José Luis, si habéis mirado ya el tiempo, lo climatológico, ¿qué nos espera? Porque frío, tiene que hacer frío. Estamos en el primer fin de semana de marzo, ¿no? Pero lo peor de todo, la lluvia, ¿no? Parece ser que el viernes acaba relativamente, pero acaba este frío que estamos teniendo esta semana. Y para el sábado se espera una mínima de un grado sobre cero, que no está mal, después de haber estado 4 o 5 bajo cero estos días. Y a las 7 y media, las previsiones que tenemos, que nos han anunciado específicamente gente que tenemos al tanto de ello, hará unos 8 o 9 grados. Con lo cual está bastante bien para lo que hemos visto esta semana. Y antes comentabas que 225 personas van a participar. ¿Expectadores cuántos? Pues un año con otro, y estamos viendo que no pierde expectación. Calculamos que habrá en ese momento, en todos los espacios donde se puede ver, como ha dicho Monse antes, son espacios en donde se recrean de forma simultánea. Porque el recorrido es único, pero de forma simultánea tenemos actuaciones en lugares puntuales, precisamente para repartir a la población que viene a vernos. Porque Tordesillas, en el casco histórico, que es donde lo hacemos, son espacios pequeños. Entonces hemos decidido esas intervenciones puntuales o recreaciones de expectación, de la apertura de la puerta por donde pasó la reina, vecinos de Tordesillas o vecinas de Tordesillas que, asustadas de alguna manera por lo que pudo ocurrir en aquel momento, entre sus balcones comentan el acontecimiento que están viendo en ese momento en Tordesillas, en su conjunto creemos que 14.000 o 15.000 personas pueden ver esto este fin de semana. Hombre, tenéis la gran suerte en Tordesillas, que es una ciudad que se presta para este tipo de acontecimientos. Es muy agradecida, es muy agradecida. Lo vemos en este acto de recreación histórica del día de la reina, lo vemos cuando celebramos el tratado y lo vemos en el mercado medieval, que hay unos rincones, unas calles muy apropiadas para este tipo de recreaciones ambientadas en esa época. Sí, hasta la puerta, precisamente, parece lo que estamos viendo ahí, con esa iluminación también que acompaña, ¿no? Todos tenéis, ya digo, una suerte contar con un escenario como ese. Noelia, tú otros años lo has visto desde fuera, ¿no? Sí. Lo has estado presente y este año vas a ser la protagonista. ¿Qué te dicen? Bueno, es la gente que te rodea, ¿no? ¿Qué te comentan? Hombre, yo, la gente de mi familia y tal, están todos muy contentos, la verdad. Todo el mundo me dice, ¿vas a ser tú este año? Por fin, la verdad que tenía ganas, porque desde que empezó, pues tenía ganas. No sé, siempre había dicho que cuando tuviera 29 años me gustaría hacerlo. Pero mira, este año he tenido suerte y todo el mundo, sí, todo el mundo me dice, pues qué suerte, qué bien, ¿no? Digo, sí, sí, bueno. A ver qué tal se da el día, por lo menos que haga bueno, por lo menos que haga bueno, pero sí, sí. Hombre, siempre habrá una joven, ¿no?, de 29 años en Tordesillas. Es lo suficientemente grande para que siempre, por la quinta, ¿no?, haya alguna de 29 años. Porque podría ser el caso que no hubiese ningún nacimiento y qué pasaba ahí en ese caso. No es difícil, pero ocurre una cosa. Bueno, hay muchas chicas, bueno, lo vemos con la gente que participa también, que son vergonzosos, vergonzosas, y no se atreven, no se atreven a ser, en el caso de la reina, el personaje principal. Para el que es vergonzoso, vergonzosa, incluso un poco, le da más miedo, porque es la atracción de todas las miradas, ¿no? Pero este año se han presentado ocho, suelen rondar un año con otro entre 5 y 10, entre 5 y 10, tampoco tantas, porque la edad es un requisito que es imprescindible, concreta mucho ya la cifra, ¿no?, de chicas que se puede presentar. Hay otras que le da miedo a un caballo, aunque los caballos que utilizamos son caballos muy mansos y no suelen crear problemas porque precisamente es lo que más cuidamos, ¿no? Pero todo eso, al final, se reduce a 5 o 10 personas. Este año, como decíamos antes, ha habido un empate y la decisión final, entre las dos finalistas, fue por sorteo, un sorteo público, donde decidió el sorteo que fuera Noelia, precisamente. Hemos visto hace un instante el traje, unos planos cortos del traje. ¿Dónde se guarda habitualmente este traje? ¿Dónde le guardáis el traje? Sí, bueno, el traje le guardamos en casa de la modista que se encarga de hacerle y entonces está allí el resto del año. Y ya se le pone la celebración y luego vuelve otra vez a guardarse, porque es verdad que es un traje que es muy delicado y hay que cuidarle, porque no se pueden estar haciendo trajes, la verdad, todos los años. Solamente lo utilizáis el sábado, día 2 de marzo, y es la ocasión para venir aquí a Telemedina también. Sí, la verdad es que es una ocasión especial, sí. Solamente es ese día y luego también en el mercado medieval, que se realiza en octubre, también se programan unas visitas muy cortitas que sale la reina del palacio. Entonces, bueno, se utiliza en realidad en octubre y ahora en marzo. Y se retoca porque se puede darse el caso de que la reina Juana un año pues mida 1,90 y otro mida 1,50, ¿no? ¿Se puede dar el caso o no? El traje está preparado ya para que sirva para varias tallas. Ya eso contamos el primer año con ello y no es complicado porque es fácil las costuras que tiene por detrás y tal, bueno, ya esos son detalles que estas chicas... Que quedan ocultos, pero vamos, sí, se puede dar. Sí que me gustaría decir que el Centro de Iniciativas Turísticas tiene más de 250 trajes, que los guardamos todos, sitios justitos, pero están todos guardados porque en esta representación, como hemos visto en las imágenes, sale la Guardia Real acompañando a Fernando el Católico, el padre de la reina que también viene, salen los monteros que son la guardia personal de la reina, salen monjes que custodian y acompañan la ataúd de Felipe el Hermoso, salen la guardia que tenía Felipe el Hermoso, que le custodia, salen personal acompañando a los animales. Hay otro grupo importante también de lo que llamamos luceras, que es un grupo de personas que alumbran el paso para dirigir y alumbrar. La reina llegó de noche, viajaba siempre de noche, y ese grupo nos interesa mucho que represente lo que ocurría en aquella época. Al final, esos son muchísimos trajes, Monse los controla muy bien, que es la encargada de llevar las listas de quién lleva el traje, cuándo se recoge, cómo se devuelve, y es una de las cosas que más trabajo lleva, pero está bastante bien controlado. Sí, esos todos los trajes de los que está hablando José Luis, sí que se guardan en el local que tiene el centro de iniciativas turísticas. Sus perchas, sus bolsas, están todos organizados por grupos y por trajes. El resto del año, el TID, ¿qué también colabora con Tordesillas? Pues, cuando hace diez años nos decidimos hacer hincapié en la historia, el patrimonio histórico que tenía Tordesillas, como comentábamos, el otro acontecimiento importante que retomamos también fue el tratado de Tordesillas. Entonces, el primer fin de semana de junio, también con una participación grande, tras aproximadamente doscientas personas, recreamos la llegada de los embajadores que firmaron el tratado de Tordesillas. Ese acontecimiento, ya llevamos once años con él, un año más que la reina llevamos con él. Entonces, ahí queremos recordar la importancia que tuvo un tratado en el que podemos considerar que aquel acuerdo de paz que se hizo entre castellanos y portugueses, fue el origen de todos los países que hablan castellano en el mundo. Y eso es lo que queremos recordar en junio. Luego, hacemos, junto con la Asociación de Empresarios, el mercado medieval, que ya conoce mucha gente, porque el mercado medieval, este año cumpliremos 20 años. Esas tres actividades, aproximadamente, cada tres meses, nos llevan por muchísimo tiempo de organización. Seguramente que muchos espectadores, pues el próximo sábado acudirán a Tordesillas y se preguntarán dónde ver la mejor identificación. ¿En qué punto es el poco que recomendáis? Bueno, puntos para recomendar, los más importantes es la entrada en la plaza, más que nada porque ahí dos de las escenas, dos de los actos se programan allí. Un otro aseo que ocasiona la llegada de la reina, que son las vecinas, quién viene, cómo viene, por qué tanto laboroto. Y luego, el más importante es cuando ella hace la entrada, que ahí también se representa la negativa que tenía ella de quedarse aquí en Tordesillas. La reina llegó engañada, la trajo su padre y ella lo que pensaba es que iba de camino hacia Granada para enterrar a Felipe. Entonces, sí que se sabe que ella intentó bastante, a lo largo del camino, volverse hacia Burgos. Entonces, una de esas intentivas de regresar se produce allí, en la plaza. Entonces, ella ordena volver hacia Burgos y es su padre que una vez más que la intenta convencerse para quedarse en Tordesillas. Entonces, bueno, como lo ha relatado antes Noelia, ese es un momento muy bonito, muy emotivo. Y luego, el otro también, que es el punto final, es en el palacio, ya en las casas del tratado, se simula, se escenifica unos momentos previos a la muerte de Felipe y luego ya el posterior encierro de la reina del palacio. Entonces, ese momento también, son los dos momentos más impactantes o más bonitos, más emotivos. Pero luego, también todo lo que es desde el inicio hasta que la llega hacia la puerta del mercado, también es muy bonito. Lo sigue muchísimo público y con mucho respeto y silencio. También es bonito ver toda la comitiva llegar, cómo vuelven los mensajeros, cómo anuncian la llegada de la reina, también es bonito. Pero ambos los dos más importantes, por decir que nos podemos quedar con algo, es la entrada a la reina y la entrada al palacio de la reina. Yo no sé, Norelia, pero estoy convencido que la reina, Juana I de Castilla, es muy querida por todos los vecinos de Tordesillas, ¿no? La verdad que sí. Siente una devoción especial por ella, ¿verdad? La verdad que sí. Y con esto yo creo que cada vez más, y sobre todo los niños, los niños también ahora les interesa cada vez saber más sobre la reina. Y la gente es verdad que la quiere mucho en Tordesillas, está muy bien, la quieren mucho en Tordesillas. Y los niños, bueno, es que los niños están cada vez más, que quieren saber más y más y más. Y eso es muy bueno también, porque así no se la tienen en el olvido, como quería su padre. Así por lo menos, pues, que esté en boca de todos. Pues José Luis, Monse, Norelia, muchísimas gracias por habernos contado un poco más de la historia de Tordesillas, haber conocido un poco más a Norelia de Lózar, que es la actual Juana. ¿Ya es la actual ya? ¿O hasta que no monte en caballo el próximo sábado no es todavía la oficial? No, no, ya Juana I es Norelia, desde el día que el 9 de febrero, que fue cuando se la eligió a sorteo, ya era la reina Juana del 2013. Y lo seguirá siendo hasta que volvamos a elegir a la siguiente chica, al año que viene. Pues hemos conocido un poco más de Norelia. ¿Estás casada o no? Sí. Sí. ¿Y tú qué dice tu marido a todo esto? ¿Qué te cuenta de...? Bueno, él es muy orgulloso, la verdad, que está muy orgulloso, muy orgulloso, está muy orgulloso. Todo el mundo le dice, bueno, ten cuidado, a ver qué la haces tú, cómo la tratas tú, tal, pero no, está bien, muy orgulloso, la verdad. Él, además, me animó para eso. Yo no estaba muy ni tal, y él me animó, me animó muy bien, muy bien. Muy orgulloso. Pues, Noelia, Monse, José Luis, muchísimas gracias, y que eso es un éxito que yo sé que lo va a ser, porque ya habéis sentado un pozo, ya son nueve años, esto va a ser la décima edición, esto va tomando ya un color que, bueno, pues, que ya tiene sus visitantes, sus participantes, y yo sé que el éxito está asegurado, así que solamente hace falta que acompañe el tiempo, ¿no? Pues sí, eso esperamos. Gracias y buenas noches. A vosotros. A vosotros, hasta luego.